¡Esto no es la energía! ¡Esto no es la energía! ¡Esto no es tu juego! ¡Esto no es la energía! ¡Esto no es tu juego! ¡Esto no es tu juego! Oh, por favor perdona... Cierra por la as 된ancia que grafitis va a llegar Tú lo echas en el alma para scaritar Tan teca, que puedes cruzar del vermagas Del desglossado que tienes llamada No si eres muy digamos Eso no es un juego Eso no es un nuevo Eso no es un subvio juego ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!